Félix Mon Vamos Yo quiero besarte en la boca Y embriagarme de pasión Y el licor de tu boquita Que sabe a besarte en un día Le grita linda Dame un beso Que me embriague de pasión Ajá No te abures nene Porque tu papa vacile de noche y día Esa boquita tan linda Quiero besar porque me está bien cocida El licor de tu boquita Endulza todo mi ser Pero yo quiero besarte en la boca Y embriagarme de pasión No te abures nene Porque tu papa vacile de noche y día No te abures nene Porque tu papa vacile de noche y día No te abures nene Porque tu papa vacile de noche y día No te abures nene No te abures nene Porque tu papa vacile de noche y día Yo no sé cuánto salgo con Fernando Yo no sé lo que me pasa Que llego a las tres de la mañana Oye Ay tempranito a mi casa Me embriagarme de pasión Porque tu papa vacile de noche y día No te abures nene Esa boquita tan linda Quiero besar porque me está bien cocida Y si llego hoy a casa Y si llego to' pintado no me hagas canso Que fue que choqué muchacha Yo choqué como un payaso No te abures nene Porque tu papa vacile de noche y día No te abures nene Esa boquita tan linda Quiero besar porque me está bien cocida Que es un beso delicioso Es dulce la vida mía No te abures nene Porque tu papa vacile de noche y día No te abures nene Porque tu papa vacile de noche y día No te abures nene Esa boquita tan linda Quiero besar porque me está bien cocida Pero tan dulce como la miel Tan caliente como el fuego Cuando me besa mujer Pido agua que me quejo Que me enamore nene Porque tu papa vacile de noche y día Esa boquita tan linda Quiero besar porque me está bien cocida ¡Ahora! Dame cariño Dame cariño ¡Sabroso! No te abures nene Porque tu papa vacile de noche y día No te abures nene Pero tan dulce como la miel Quiero besar porque me está bien cocida Pero tan dulce como la miel Tan caliente como el fuego Cuando me besa mujer Digo agua que me quemo No te abures nene Porque tu papa vacile de noche y día No te abures nene Quiero besar porque me está bien cocida Estoy consciente que contigo Yo me saco el primer premio Yo me saco el primer premio Pero yo no tengo culpa de ser cantante Y ser De ser un poco goemio No te abures nene Porque tu papa vacile de noche y día No te abures nene Porque tu papa vacile de noche y día Porque tu papa vacile de noche y día No te abures nene Porque tu papá vacile de noche y día Es algo que Natalina quiero besar Porque es de tal diambosía Que la calle está que arte Hay que tener mucho cuidado Pero te pido por favor compréndeme No pongas la demanda, no hables con el abogado Porque tu papá vacile de noche y día Es algo que Natalina quiero besar Porque es de tal diambosía Esa cara que me pones cuando acabo de llegar Date cuenta que no estaba Con el gran con buen Cabo Rojo y su patronal Porque tu papá vacile de noche y día Es algo que Natalina quiero besar Porque es de tal diambosía Y yo le digo señores Y yo le digo no acabo A mí me encanta tener un perro en mi casa Mi mujer pelea y el perro menea el rabo Con la pura nena porque tu papá vacile de noche y día Esa boquita tan linda quiero besar Porque es de tal diambosía Te llamo por teléfono y pregunte si No hay llegado todavía Y yo estoy en Cabo Rojo y le digo A que te pongo en Cabo Rojo y su patronal Y yo le digo en Cabo Rojo y su patronal Porque tu papá vacile de noche y día Esa boquita tan linda quiero besar Porque es de tal diambosía Dame cariño Que no te apures nene porque tu papá vacile de noche y día Con la pura nena porque tu papá vacile de noche y día Noche día, un poquito tan linda quiero besar porque es de tarde a Rocío Eso le dije a la mía y ella me contestó mi hermano Si está el cariño seguro, pues tráemelo más temprano No te lo agregué porque tu papá va así de noche día Noche día, un poquito tan linda quiero besar porque es de tarde a Rocío A la mía y a la mía le dije cariño, te lo traigo al otro día Cante tranquila muchacha que por ti yo canto esta melodía No te amores niña porque tu papá va así de noche día Esa boquita tan linda quiero besar porque es de tarde a Rocío Esa boquita que inspiré y que a mí me tiene loco En la que yo estoy por ella cantando de poco a poco No te amores niña porque tu papá va así de noche día Esa boquita tan linda quiero besar porque es de tarde a Rocío Miña bonita Por favor Buenas noches cabrón Que malo es querer a una mujer que sea celosa Y cuando llegues a las tres de la mañana te abran la boca Y tú estás junto con tus tragos, se vuelve loca Y si te pasa para abajo no te dicen otra cosa Y si por desquido se te olvida rebuscar el pantalón Y estás seguro que te va a encontrar allí la dirección De otra Y eres hombre muerto Prepárate, prepárate Enseguida te van a dar En la chola un canterazo Dormirás en el terrazo Digo si es que tienes suerte Porque hay doñas que son fuertes Que tiran uno a la calle Y sin rujo de detalles Te por un tremendo caso Y al otro día hasta el gato Se diga saludarte Que malo es querer a una mujer Que si es celosa Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Oiga, dicen que hay que hacerle porque quiere De esa manera no me quiere Rosa No es querer, querer así a una mujer celosa Con esa camisa tan blanca Ella, ella sabe que la quiero Pero me está guardando su celosa Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Que malo es querer, que malo es querer, que malo es querer así a una mujer celosa Que malo es querer, que malo es querer así a una mujer celosa Que malo es querer, que malo es querer así a una mujer celosa Y si me dejas entrar a las cinco, después intento rogarle con el ser de ella toque Demano el querer, querer así a una mujer celosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué malo es querer, querer así a una mujer celosa? Para mí, para mí, para mí siempre está la puerta abierta, yo creo que la puerta está rota ¡Suscríbete al canal! 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 Óyeme, si tú la sigas te mueres, así son las mujeres, te mueres de cariño, aunque sea en un tiempo breve, así son cuando se quieren, ya le digas un ratito que mamá que no quiera, no podemos vivir sin ustedes, así son las mujeres, yo mismo te lo digo ahora que te lo repito al jueves, así son cuando se quieren, pero que a mí me pasa lo mismo que a ti, así son las mujeres, pero por culpa de una de ellas sé que estoy así, así son cuando se quieren, llorándola, buscándola, rogándole, así son las mujeres, ella no me quiso y se fue, así son cuando se quieren, mi pireo de copa, chocar de besos, así son las mujeres, ella se fue de mi vida, yo estoy llorando por eso, así son cuando se quieren, el gran combo que toca es su melodía, así son las mujeres, parece que estás perdónica, así son las mujeres, pero que así son las mujeres, pero que así son las mujeres, pero que así son las mujeres. Míralo, Miguelito ¡Echa, Miguelito! Míralo, Miguelito Míralo, Miguelito Míralo, Miguelito Míralo, Miguelito